Han pasado 10 años desde que los vecinos de Paterna tuvieron la oportunidad de decidir en qué invertir el dinero municipal. Ahora el pueblo vuelve a tener el poder. Paterna inicia el proceso de los presupuestos participativos y nosotros queremos escuchar sus propuestas. ¿Más parques? ¿Vale? En montar, por ejemplo, escuelas para gente joven que pudieran ellos desarrollar la labor que necesiten. ¿Cree que es algo positivo para el pueblo? Pienso que sí. Y yo además pienso que lo están haciendo muy bien. Más limpieza, más eso para los chiquillos. También aparcamiento fatal aquí en Paterna para aparcar y todo, ¿sabes? Hay zonas que puedes aparcar bien, otras zonas mal. Yo ahora voy al colegio de mis nietos y para aparcar tienen un escampado para aparcar. Pero hay veces que se llena y no encuentras sitios para aparcar. El parque ese es el mejor que hay. Pero hay parques que los perros y todo, hay cacas y todo, eso no puede ser. Que vayas andando por una acera y que hay también cacas, eso tampoco. Más limpieza en zonas, pero la culpa la tenemos las personas que tenemos animales. ¿Te parece positivo que ahora se pueda decidir en qué puede invertir el pueblo un millón de euros? Claro, en cosas de que esté mejor, Paterna y todo. La luz de Paterna por la noche no alumbra mucho. Y hay que poner luces que alumbre por las ceras y todo. Paterna está muy oscuro y tenía que ser luces más fuertes, yo qué sé, para la gente mayor, que vaya por ahí por la noche a pasear o lo que sea, pues a las 8 horas que ya se hace de noche, que esté más alumbrado, Paterna. El reparto de la cantidad total por barrio se ha hecho en base a la extensión, la densidad de población y la renta, entre otros. Pues yo lo invertiría en poner puestos de trabajo, por ejemplo, en que hubieran más barrenderos, en el servicio de limpieza, que hubiera gente joven con puestos de trabajo, en jardinería, que inviertan el dinero en puestos de trabajo para que la gente trabaje. Es ahí donde tenemos que pelear en que todo el mundo tenga un puesto de trabajo. En enero se concluirá un listado definitivo que integre más o menos 10 propuestas por barrio y que los vecinos podrán votar eligiendo 5 de ellas en orden de preferencia. Pues aparte de tener trabajo, lo invertiría en cosas, por ejemplo, en limpieza de equidad, parques y el médico también, en sanidad. Yo creo que lo más importante es en el ámbito de promover participación ciudadana de las personas, fundamentalmente en el tema de los servicios sociales y específicamente en los colectivos más vulnerables. Sé que en Paterna se hace muchísimo en esta dirección, pero creo que habría que contar en la medida de las posibilidades con las personas más invisibilizadas. Entonces yo creo que se hace muchísimo, pero nunca está de más seguir invirtiendo en temas de servicios sociales, servicios públicos. En los centros públicos para que le ayude a la gente necesitada. Paterna está muy bien en alumbrado, en servicio de limpieza, en todo. Está muy bien. Es un pueblo de los mejorcitos, los más limpios que hay. Una apuesta clara para dar a los vecinos una participación real, implicándolos desde el primer momento. ¿Participarán? Yo quiero participar. Sí, sí, claro. Como otros ciudadanos hay que colaborar para que el ayuntamiento haga cosas por el pueblo, porque este ayuntamiento está haciendo muchas cosas por el pueblo. Pues no solamente lo haré, sino que también lo divulgaré en la medida de mis posibilidades. Los vecinos de Paterna tienen hasta el 8 de noviembre para dejar sus propuestas telemáticamente o depositando su papeleta en los centros sociales de cada barrio. La gente se ha parado y ha preguntado y ha participado. Y es explicarles más o menos en qué puede invertirlo, como por ejemplo en adaptar los parques con aparatos de gimnasia para personas mayores, para juegos para críos más pequeños, para poner recogedores de pilas en la calle que no tenemos tampoco, para, en fin, para un montón de sugerencias ha ido la gente aportando y estamos recogiendo aún más. Entendemos que el cartel que nos proporciona el ayuntamiento, nosotros lo entendemos muy bien, pero hay gente que no lo entiende. Hicimos un papel, un cartel anunciativo explicado de la manera que nosotros creemos que mejor va a entender la gente de pie esto. Que con el dinero que sobra y que todos podamos participar y opinar donde queremos que lo inviertan. Déjanos en los comentarios si quieres que tratemos cualquier otro tema en las próximas ediciones de Paterna Habla. Esto es Home TV, suscríbete, te esperamos. ¡Suscríbete!